Bueno, y vamos a ver, es increíble cómo avanza el mundo y la ciencia, porque esto que está haciendo Elon Musk es realmente alucinante. Él ha creado una empresa que se llama Neuralink y que trabaja en la simbiosis entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Está desarrollando un microchip que se insertaría en el cerebro para que seamos capaces de controlar a la electrónica, a las computadoras, a los teléfonos celulares, solamente con el pensamiento. ¿Se imaginan? Un dispositivo implantado en el cerebro humano que permitirá potenciarlo y conocer a detalle su actividad es posible. Con la llegada del 2022 y el avance de la tecnología, sin dejar atrás la visión futurista que lo caracteriza, Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y SpaceX, promete asombrarnos aún más este 2022. Elon ha iniciado de la mano de la empresa de tecnología de interfaz neural Neuralink la elaboración de un dispositivo que relacionará directamente el cerebro humano y la inteligencia artificial. Este podría ser colocado en el cerebro humano para registrar sus actividades además de estimularla potencialmente. Los hilos que tenemos en la versión 1 son del tamaño de una neurona, así que si vas a meter algo en tu cerebro, vas a creer que no sea gigante, sino más bien pequeño, que se parezca a lo que ya está dentro, las neuronas. ¿Cuánto podría cambiar la interacción humana con un dispositivo en el cerebro de una persona? Aún falta tiempo por descubrirlo, aunque Musk haya expresado su interés en lanzar su obra este año, no existe una fecha definida. Sin embargo, la importancia de este dispositivo no sería solo por la visión futurista de su creador, también podría ser de gran ayuda para la neuroanatomía y la neurociencia. La operación involucra una incisión de 2 milímetros que es dilatada a 8 milímetros y luego regresa a 2 milímetros. No necesitas puntos. Neuralink es un dispositivo que será implantado al cerebro humano a través de una intervención quirúrgica. Tras su colocación, la persona podrá comunicarse con máquinas y podrá controlarlas. Con su implementación, dicen los estudiosos, se permitirá analizar las señales eléctricas del cerebro y lograr soluciones a problemas médicos. Lo que apunta a la flecha es el tamaño de la aguja que es insertada. Son 24 micrometros. Es tan pequeña que en realidad no la puedes ver. Si bien las pruebas en humanos aún no han empezado, el chip instalado llamado N1 tiene 8 milímetros de diámetro y tiene múltiples cables que albergan electrodos. Con su implantación, Neuralink podría controlar dispositivos básicos como el smartphone, el ordenador e incluso, aunque parezca inimaginable, lograríamos escribir con el pensamiento. Será controlado a través de una aplicación de iPhone. No tendrás que ir a un doctor o tener un programa exótico para configurarlo. Para ello es importante resaltar que el cerebro envía información a diferentes partes del cuerpo a través de las neuronas que se conectan entre sí y se comunican mediante neurotransmisores que pueden registrar estas reacciones colocando electrodos cerca. Los electrodos pueden entender la señal eléctrica del cerebro y así, Neuralink podrá leer lo que estás pensando y te permitirá comunicarte con las máquinas sin emitir palabra alguna. Sabemos que cualquier cosa que vayamos a construir debía ser completamente sincableado. Debe ser algo que dure por un periodo largo de tiempo. No es algo que debas sacar entre 3 o 4 años. Se busca que un inicio, Neuralink sea adquirido por personas que tengan alguna discapacidad. Este futuro parece no tan lejano y sin duda se abren un nuevo mundo de posibilidades. Realmente impresionante la visión de Elon Musk. Ahora, qué raro, ¿no? Dejar que te introduzcan un chip en el cerebro para comunicarte con la inteligencia artificial.